Sobre la avenida Mariano Otero, metros antes de la avenida Las Rosas, se encontraba el cuerpo de un hombre que al parecer minutos antes había sido atropellado. Al lugar acudieron paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencia, quienes trataron de reanimar al hombre con maniobras de RCP. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos, el hombre no presentó signos vitales. A juzgar por las lesiones que se le pueden visualizar, pues fue impactado en alta velocidad. La supervivencia pues obviamente disminuye con un paciente politraumatizado, sin embargo nunca se omite la oportunidad de reanimar a un paciente y regresarlo a pulso. ¿Cuánto tiempo tuvieron que estar haciendo la reanimación? 18 minutos aproximadamente de reanimación cardiopulmonar, monitorizada, hasta que conseguimos pues, nosotros la llamamos asistolia, que es donde el corazón ya no tiene actividad eléctrica. Se informó que el oro oxiso aparentaba una edad de entre 35 a 40 años y presentaba múltiples lesiones. Del vehículo causante, se cree que pudo ser un auto de la marca Volkswagen por indicios que se encontraban en el lugar. Con imágenes de Arturo Vázquez e información de Armando Parra, para Tráfico ZMG, Martín Alcantar.